Creo que es la segunda vez que cojo el coach después del accidente, entonces, pues nada, un poco acojonado, pero bien. Hemos venido a por el puto Iker. A ver, enfócate Iker. Apa chavales. Hemos venido a por el Iker y vamos al rocódromo. Hoy empezamos nuevo entrenamiento. No he puesto yo mismo, es un entrenamiento dirigido hacia la recuperación del estado físico y sobre todo de la fuerza de dedos y demás. Quiero meter mucho volumen y no tanta intensidad, ¿sabes? Entonces, os voy a contar de qué va el entrenamiento de hoy y qué es lo que voy a hacer esta semana para que tengáis un poquito nociones de qué es lo que hago. Yo creo que va a estar interesante el vídeo de hoy. Así que, chicos, let's go. Bueno, pues ya estamos en el Factory, ¿vale? Vamos a calentar un poquito y os voy a contar en qué consiste el entrenamiento de hoy. Estoy con ganas, así que vamos a darle duro. Están seteando, ¿lo podéis ver? Así que igual tenemos un poquito de ruido, pero nada. Vamos a lo dicho. A ver, voy a poner más cerca. Bueno, chavales, vamos a ver. Os voy a comentar un poquito. Ahora te sale. ¿Dónde sale? Joder. Vale, chicos, estamos haciendo el entrenamiento del lunes. Os voy a explicar un poquito qué es lo que me he puesto. Lo estaréis viendo aquí en pantalla, supongo, lo más probable. Así que nada. Vamos a hacer un protocolo de calentamiento, ¿vale? Es de unos 30 a 35 minutos. No se tarda mucho en hacerlo, pero yo creo que es indispensable. También sirve para entrenar, no solo descalentar, sino que también forma parte del entrenamiento y las adaptaciones que creas a lo largo de la mañana, ¿no? Por así decirlo. Luego tenemos suspensiones. Tenemos unas cuantas, ¿vale? O sea, es de mucho volumen y poca intensidad. Como veis, son cuatro centímetros de regleta en las que nos tenemos que quedar quince segundos tres veces y todo eso por cuatro, ¿vale? Es el descanso, ¿vale? De pequeñita sería entre repetición y repetición y la de grande sería entre serie y serie, ¿vale? Un minuto y luego tres minutos. Luego tenemos que hacer bloques verdes, ¿vale? Ya os digo, es volumen y hacemos cuatro veces todos los bloques verdes del rocódromo o los bloques que estén más o menos a esa intensidad, ¿vale? Bueno, luego tenemos resistencias, ¿vale? Tenemos que estar en la pared de resis, arriba, unos diez minutos y eso dos veces, ¿vale? Entonces, ya os digo, es para que corra la sangre, que las adaptaciones se vayan estableciendo, por así decirlo. No crear tampoco mucho daño ni al organismo, ni a los dedos, simplemente que se hace, pues eso, el tema del dinoso y muscular. Así que vamos con ello. Al principio, pues eso, calentamiento, 35 minutos. Let's go. Aquí tengo al Iker, ya calentando, ¿vale? ¿Veis? Let's go. Bueno, en sí, los ejercicios de calentamiento hay que tener en cuenta que no son para extenuar el músculo, no son para machacarse, simplemente es de activación. Entonces, yo lo que recomiendo es hacerlo rápido y tampoco regredidos rápidos, de manera explosiva, para que el cuerpo, pues, se active, ¿vale? Nada de reventarse ni sentir una congestión ahí extrema, ¿vale? La idea es no sufrir para que luego a la hora de entrenar, lo que tenemos que entrenar, lo hagamos al cien por cien, ¿vale, chicos? Bueno, después de hacer unas cuantas resis, ¿vale? Poca hostia, tampoco mucho, o sea, calentar un poquito lo que es el sistema y listo. Vamos a hacer unas suspensiones, y luego un poquito de bloque en spraywall para terminar el calentamiento, ¿vale? Y luego ya nos ponemos otra vez con las... con las suspensiones y... y todo el rollo, con entrenamiento de volumen. Así que, let's go. Aquí estamos. Bueno, vamos a hacer unos pocos bloquecitos después de las suspensiones. Para terminar de calentar, nos ponemos... con el tema. Let's go. Ahora empezamos con las suspensiones, chicos. Eh, en sí, el objetivo de las suspensiones es hacer volumen. Ya veis que no son diez segundos, son quince segundos de suspensión. Y esto habría que hacerlo, pues, tres veces, con un minuto de descanso entre repetición y repetición. Y todo esto entero cuatro veces, ¿vale? Eh, la idea es eso, generar adaptaciones, es, eh, fuertes y estables. Vale, chicos. Ahora vamos a hacer volumen de bloques fáciles, ¿vale? Los que encontremos, desde verdes hasta amarillos, lo que sea. Facilitito y... para hacer volumen, simplemente. Genero un poquito de desgaste. No, Jorge. No, Jorge. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. Let's go.